Saludamos al doctor Paulo Gárate, quien según oficio remitido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, firmado por su gerente general la ingeniera Marta Cobos, dialogará en representación de la entidad. Bienvenido doctor Gárate, buenas noches. Gracias a usted, de este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias doctor Gárate. En nuestro espacio informativo del 26 de octubre, este medio presentó un video donde se muestra parte de la vida de una joven madre de familia, quien tiene dificultades económicas para mantener a su familia, padre, hijo, educar a sus hermanos y solventar una deuda heredada de su difunta madre. Este video colgado en las redes sociales trajo millares de visitas y comentarios que, según nos han manifestado representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, por el hecho de indicar el nombre de la cooperativa hemos afectado a la reputación y su buena imagen. El oficio recibido dice en la parte pertinente lo siguiente, consideramos que en su calidad de periodista obvió la contrastación y contextualización de dicha noticia, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, acto que se afecta a la reputación y buena imagen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. En primer lugar, queremos revisar la parte del video pertinente por la cual nos convoca este diálogo. Invitamos al doctor y televidentes a ver y escuchar el video. Sí, y además también ofrecemos comida para los animales, mai, chanca, sema, todo eso, y también tenemos arrocitos de buena caridad. Al tomar las riendas de la familia, también asumió una deuda que contrajo su madre en la cooperativa Señor de Girón. Era para arreglar la casa, lo cual nunca se cumplió. Mi mami falleció hace dos años y nos dejó una deuda que el banco no pudo eliminar, porque han dicho que le ha dado sin segura de vida. Y nosotros cada mes pagamos 480, como puede ver, todo lo que sacamos va directo al banco, no nos queda nada a nosotros. Bueno, esta era la parte pertinente, doctor Gárate. Bueno, ¿dónde está el error que, según nos indican, hemos cometido como periodista? Buenas noches. Bueno, a través de este medio se dio a conocer la dramática situación de Celia, una valiente joven que, pese a su difícil situación, luego del fallecimiento de su querida madre, quedó al cuidado de sus hermanos y de su padre, debiendo asumir, como ha indicado ella en el video que acabamos de observar, que todos los créditos, deudas y, sobre todo, esa enorme responsabilidad para con toda su familia, pese a que no ha contado con el apoyo de sus hermanos mayores. Como era de esperarse, estimado Eloy, la solidaridad de la ciudadanía se ha hecho presente, pero a la vez han expresado su preocupación al preguntarse el por qué no se aplicó el seguro de desgravamen por el crédito obtenido, creando una percepción social equívoca de que nuestra cooperativa ha vulnerado aparentemente los derechos de esta respetable familia. Sin dejar de expresar nuestra solidaridad con Celia, es importante realizar puntualizaciones que son fundamentales para ratificar ese compromiso de la cooperativa con sus socios y nuestro ineludible deber social de protección a los derechos de nuestra comunidad bajo los principios de solidaridad, buena fe, pero sobre todo de legalidad. La cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, cumple este 13 de noviembre 18 años de servicio a la comunidad, integra a más de 12 mil socios, y aunque es el deseo de los directivos y los funcionarios procurar brindar la mayor cobertura social posible, especialmente durante esta emergencia sanitaria, es importante tener en cuenta que por disposición expresa del Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria tenemos prohibiciones que limitan nuestro accionar en materia de seguros. No es posible, en consecuencia, a pesar de nuestra intención solidaria, no es posible otorgar seguros de forma directa, en especial seguros de desgravamen o de vida. Es por esta razón que realizamos gestiones para que las coberturas las brinden aseguradoras autorizadas dentro del marco de la ley. Tenga en consideración que la Resolución 220 del año 2016, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regula la aplicación del seguro de desgravamen y al tratar sobre esta cobertura, obliga a las aseguradoras a cubrir el monto del crédito únicamente cuando el socio adoleciere de una enfermedad catastrófica o de alta complejidad adquirida con posterioridad a la obtención del crédito. La Resolución 2016-220 que acabo de enunciar establece cuáles son los requisitos y la aseguradora, al momento de hacer su gestión para poder dar el crédito, pide algún documento, pide algún certificado médico de la persona que está pidiendo el crédito. La Resolución 2016-220 que acabo de enunciar establece cuáles son los requisitos en efecto para poder acceder a la cobertura del seguro de desgravamen. Usted, que pudo haber contrastado la noticia Eloy, habrá podido observar que Doña Carmen, la mamita de Celia, ella adquirió la enfermedad en el 2011 y el crédito se lo confiere en el año 2017. Cuando ella realiza la solicitud para acceder a este crédito y pedir la cobertura del seguro de desgravamen, la aseguradora no le permite acceder a este beneficio por cuanto ya tiene una enfermedad preexistente. Sí, doctor. Todos lo hablaríamos en realidad. ¿La aseguradora pidió algún certificado médico que certifique que la persona tenía una enfermedad catastrófica? Al momento en que usted llena la solicitud para acceder al crédito, realiza la declaración de si tiene o no tiene enfermedad catastrófica o alguna enfermedad previa adquirida. Es uno de los requisitos que le exige toda aseguradora. Cuando usted realiza esta declaración y esa declaración ante la aseguradora es confiada con su firma y rúbrica, pues ellos aplican las cláusulas de exclusión de toda póliza de seguro y niegan la cobertura en materia de seguros. Entonces, ¿el préstamo se dio sin el crédito, sin cumplir este requisito? Es que no es un requisito para otorgar el crédito, Eloy. Usted tiene que tomar en consideración que la cooperativa como tal realiza... El artículo 2 de la ley que usted me dice, dice todas las operadoras de crédito inmobiliario y de vivienda e interés público que otorgan las entidades del Sistema Financiero Nacional y los créditos bibliotecarios de vivienda que conceden los fondos complementarios provisionales en forma previa al desembolso deberán contar con un seguro de desgravamen por el monto del crédito concedido y el plazo de vigencia del mismo. Igual, dicen en el reglamento de la propia cooperativa de oro y crédito, señor de Girón, en el artículo 66, seguro de desgravamen, dice el seguro de desgravamen será contratado por el deudor considerando lo siguiente. A. En forma directa con cualquiera de las empresas de seguros autorizadas para operar en el Ecuador y en este ramo. Y. B. Con las empresas de seguros que individualmente las entidades del Sistema Financiero Nacional hayan seleccionado para el efecto. La cooperativa deberá ofrecer a sus socios al menos dos empresas de seguros. Usted ha acabado de realizar una puntualización muy importante. Existen varios tipos de crédito. Los créditos inmobiliarios, los créditos de vivienda y los créditos de consumo. El crédito al cual accede nuestra socia es de consumo. No es un crédito inmobiliario, no es un crédito de vivienda. Si usted revisa el sistema que rige a todas las cooperativas de ahorro y crédito y que constan en el Código Orgánico Monetario y Financiero, las entidades de crédito que planifican proyectos inmobiliarios como inversión para tratar de generar, por ejemplo, la construcción de proyectos de vivienda social, en esos casos sí es obligatorio el seguro de desgravamen. Sin embargo, la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, no tiene en su ámbito proyectos de construcción de vivienda social o proyectos inmobiliarios para justificar que se pueda tener de forma obligatoria el seguro de desgravamen. Esto como una primera aclaración que es muy importante realizarla. ¿Qué es lo que sucede en estos casos, entonces, Eloy? Sucede que todos como ciudadanos anhelaríamos una protección integral por parte de las aseguradoras. Pero si yo no tengo la oportunidad de acceder al seguro, queda ya a decisión del socio definir si accede o si no accede al crédito que está solicitando. Discriminatorio de parte de la cooperativa sería haberle negado el acceso al crédito. Pero no se hizo, porque la responsabilidad social que tiene la cooperativa, pese a conocer que tiene una enfermedad catastrófica, siempre estuvo basada en su objetivo social de brindar apoyo a la comunidad. Esta es la descontextualización que existe en cuanto al concepto. El crédito que justamente usted dice en un sentido humanitario, no, pero ¿por qué no se preveyó de que en ese tiempo las personas eran menores de edad? La chica que estaba asumiendo la responsabilidad, el esposo sin trabajo, adulto mayor, y se hipotecó la casa. ¿Quién quedaba a cargo de pagar esa deuda? ¿O se perdía la casa? Mire, todas las personas somos capaces ante la ley para poder acceder a cualquier entidad crediticia y poder solicitar un apoyo económico a través de un crédito. Todas las personas. No realizan los créditos los menores de edad, realiza la persona que tiene la capacidad legal para poder hacerlo. Toda entidad financiera, toda cooperativa, tiene la obligación también de velar por el fondo de los socios, porque el dinero que entra a la cooperativa no es del gerente, no es de los funcionarios, es de todos los socios. Y los socios, como tal, con sus aportes, confían en que los fondos que son depositados tienen que estar bien administrados, y para ello la exigencia de garantías. En este caso en particular, es dramática la situación que vive la familia. Pero no pongamos nosotros en la responsabilidad de la cooperativa el hecho de que de pronto la cooperativa es quien obligó a la hipoteca. No es así. Todos somos capaces ante la ley para obligarnos, salvo que tengamos algún proceso de interdicción. Y en este caso, doña Carmen oportunamente tuvo esa capacidad y es más, confió ella, confió en salir de su enfermedad y la obligación que teníamos como institución es brindarle ese apoyo. Y no hemos ejecutado a la fecha ninguna garantía que ponga en riesgo su casa. Yo creo que eso sí es importante tener en cuenta, además de que con todo el apoyo solidario que se ha brindado por la ciudadanía y también por parte de la cooperativa, esta niña o ya joven emprendedora está demostrando que durante esta emergencia sanitaria se pueden superar los obstáculos creando oportunidades. No satanicemos entonces la idea de que de pronto el buscar crecer es un pecado. Se le ha brindado esa oportunidad y ese es el compromiso que como cooperativa hemos mantenido para con todos nuestros socios. Usted, doctor, nos manifiesta de que el crédito que fue otorgado, cedido a la difunta señora es un crédito de consumo. En la misma nota, la persona Celia, ella manifestaba que es para el arreglo de vivienda. Usted nos certifica de que era un crédito de consumo, entonces el pedido de dinero que se lo hizo. Bueno, en la nota, cuando pudimos escuchar, se hace alusión a que pidieron ellos para arreglar su casa, después indican que no tienen idea de cuál fue el destino de sus fondos. Nosotros tenemos el registro como un crédito de consumo. Ya en la percepción de cada una de las personas que accede al sistema, a qué dedique o destine los fondos ya es de su entera responsabilidad. ¿Existen casos similares a esta situación en la cooperativa, doctor? Todos los casos de gestión de créditos en la cooperativa están sujetos a la cobertura de los seguros de conformidad con la ley. No debe existir preocupación alguna por parte de los socios que cumplen con los requisitos para poder acceder a un seguro de desgravamento. Ustedes podrán revisar siempre en las tablas de amortización y esto es importante recalcarlo. En las tablas de amortización se efectúa un descuento cuando las personas cumplen con los requisitos para poder cumplir el seguro de desgravamento. En el caso de Doña Carmen, en el caso de Celia, mes a mes se puede verificar que nunca la cooperativa realizó el descuento de un solo centavo por concepto de seguro porque este seguro no fue parte de la cobertura planificada inicialmente al momento de conferirle este crédito. Doña Carmen, Carmen, si no estoy mal desde el nombre, ella en los créditos que hizo con anterioridad a este último que está en vigencia, tenían otros y había cancelado o no el seguro. Bueno, Doña Carmen ha sido nuestra clienta desde el año 2005. Oportunamente y pese a su enfermedad catastrófica que, como había recalcado, fue de conocimiento público que inició en el año 2011, ha cubierto a cabalidad todos y cada uno de sus créditos. Lamentablemente, este desenlace que afecta a toda la ciudadanía por concepto de la emergencia sanitaria y todos los hechos anteriores ya por concepto de su salud, pues terminan, terminan en la práctica por afectar indirectamente a sus herederos. Pero tenga en consideración también que cualquier garantía va sobre los bienes de quienes asumieron el crédito, no sobre los bienes de los hijos. en la ley existe esta figura del beneficio de inventario. Si hubiesen cualquier activo o pasivo que tenga que ser parte de una herencia, los herederos tienen siempre la posibilidad de solicitar acceder a su herencia con el beneficio de inventario. no es este el caso Eloy, no es este el caso porque la deuda realmente no está en un monto alto. Celia ha venido cumpliendo a cabalidad con sus cuotas de manera oportuna y con los aportes incluso solidarios que ya se han anunciado desde varios sectores es de aplaudir esta gestión por parte de la comunidad. entendemos que Celia no va a tener ningún problema para su futuro y va a constituir más bien una fortaleza para poder salir adelante conjuntamente con su familia. La cooperativa dentro de lo que sí cabe con relación a esta herencia que tiene esta familia de esta deuda existe en la cooperativa de oro y crédito señor de Girón un área que esté dedicada así como tal como lo exige la ley a las políticas de responsabilidad social. Es correcto Eloy en efecto dentro de la planificación anual que se realiza con un fondo solidario de aproximadamente 5 mil dólares al año se genera un un punto de apoyo no solamente para el caso de Celia sino para todos los casos de nuestros socios no es el único caso que en esta emergencia sanitaria hemos tenido que brindar apoyo hay muchos casos para el caso de Celia ya desde el año anterior a su familia le hemos brindado apoyo en el tema de uniformes útiles escolares y este año también cubrimos con una cuenta de internet para que puedan continuar con sus estudios dentro de esta emergencia ¿cuándo doctor la cuenta de internet? emergencia sanitaria no tengo la fecha exacta pero es mucho antes de que estas circunstancias se hayan presentado bueno entonces quiero decir que Celia me mintió porque ella dijo que no tenían internet para el estudio estaban utilizando cuadernos de antes de otros años para sus hermanos no asistían a clases virtuales porque no tenían una tablet ahora ya los regalaron y ya pueden asistir entonces habrá que hablar con Celia porque seguramente ella me mintió a mí ya no es de nuestra responsabilidad decirle que eso no es verdad en cuanto a las afirmaciones que haya realizado Celia ella cuenta con nuestro apoyo independientemente de cualquier comentario que se haya realizado el hoy creo que esa es la visión que tiene como siempre la cooperativa para con sus socios se les ha brindado el apoyo a pesar de que no es una responsabilidad directa de la cooperativa como funcionarios como directivos estaríamos ansiosos de brindarle un apoyo mucho más fuerte pero tenemos también limitaciones de la ley que prohíben de hecho en el artículo 457 del código orgánico monetario y financiero se prohíbe a todos los funcionarios y a quienes ejercen la representación legal conceder de cualquier forma preferencias a los socios teniendo en consideración de que existen muchos casos difíciles actualmente dentro del sistema como le había indicado son 12 mil socios cada uno es una experiencia distinta cada uno tiene necesidades distintas muchos también cuentan con enfermedades catastróficas tienen discapacidades están actualmente golpeados y en desempleo la política de la cooperativa tiene que enfocarse siempre en procurar ser equitativo y manejar un principio de generalidad para apoyar a todos y no solamente visualizarse en aquellos casos que son puestos en conocimiento público que no dejan de ser importantes son muy importantes y esto hay que recalcarlo pero tenemos otros casos que no están en la palestra pública y que necesitan también de nuestro apoyo muy bien quiero agradecerles doctor Garate solamente insistir en la primera pregunta que le hacía ¿dónde estaba el error que como periodista he cometido yo? yo solamente lo que les pido es contrastar la noticia yo conozco la buena fe que tienen ustedes como canal y la buena fe que tiene usted como periodista a veces simplemente cuando emitimos cualquier tipo de información y esperamos nosotros los comentarios por parte de la ciudadanía estos comentarios terminan por afectar la imagen de la cooperativa y el no contrastarlos doctor el contrastar ¿qué es lo que tendría que contrastar de una información que se dice que una persona tiene una deuda con la entidad? ¿acaso es pecado que se tenga una deuda con la cooperativa de oro y crédito señor de Girón para en otra decir tiene una deuda con alguna entidad ¿por qué satanizar a la deuda que es reitero pecado tener deudas con la cooperativa señor de Girón que por eso me piden que yo haga esta aclaración porque he manifestado el nombre que tienen una deuda allí no es pecado tener un crédito con la cooperativa más bien es una visión porque nosotros brindamos un apoyo social lo único que le hago referencia estimado Eloy es que cuando nosotros informamos tenemos que informar basado en los dos ángulos no simplemente desde una perspectiva se dio únicamente el nombre de la cooperativa dando la visión de que nosotros no hemos conferido un seguro de desgrabamen y no se ha dicho de que esa no es competencia de parte de la cooperativa esa información parcializada ha provocado una serie de comentarios en redes sociales que sin duda nos afectan y merecemos aclararlo yo creo que de mi parte como le vuelvo a recalcar usted es un profesional es un periodista que ha ejecutado muchas investigaciones y en este caso en particular no puede hacerse simplemente la excepción y creo que usted va a llegar a profundizar un poco más la temática y de nuestra parte tenga siempre el apoyo necesario para que la investigación periodística sea veraz y que la información sea oportuna y completa así es doctor vamos a seguir investigando este caso y otros casos ya que con esto más bien se ha abierto una ventana a lo mejor habrán muchas personas que deseen hacer conocer sus casos entonces estas situaciones son un nuevo ángulo para informar desde otros puntos de vista que a veces no se los puede llegar algo más que comentar doctor siempre siempre estaremos atentos uno de nuestros principios en realidad es la transparencia el compromiso que tenemos no solamente con Girón sino con el país entero con la gente que está en el exterior cumplimos 18 años de haber demostrado transparencia y nos mantendremos siempre prestos a emprender conjuntamente con la ciudadanía cualquier inquietud que tengan nunca duden en asistir directamente a las oficinas y pedir la información a los funcionarios estamos prestos para brindarles ese apoyo doctor una pregunta que nos hacen a través de whatsapp dice pueden disculpar los intereses y solo que se pague el capital por la condición de vida vulnerable familiar como yo lo había referido el fondo o los fondos de depósito que cuenta con los que cuenta la cooperativa no son fondos de los administradores son fondos de todos los socios siempre estarán regulados por la superintendencia de economía popular y solidaria y la condonación tiene que partir siempre del conocimiento de la asamblea general y también del consejo de administración entonces cada caso concreto es muy particular se tiene que presentar siguiendo el debido proceso y en base a las resoluciones que se adopten si se pueden hacer en cualquier momento consideraciones dentro del marco de la ley todo lo que esté dentro del alcance de la cooperativa pues estamos abiertos al diálogo doctor Pablo Bárate gracias por esta entrevista estaremos en contacto cuando así lo requeramos gracias nosotros hacemos una pausa publicitaria regresamos con más informaciones Gracias por ver el video.